hola hola otra vez el día de hoy les traigo un vídeo petición esta es una petición de una suscriptora que me dijo si podía yo recrear un mix para el tema de mimi o mini mouse no sé cómo ustedes la conozcan porque pues ya saben que estoy haciendo el de mickey mouse y bueno pues hay que hacer la parejita aquí les muestro cómo es que lo hice estoy utilizando este líder el color rosa como un tipo color fuchsia es un líder extra fino voy a hacer una cantidad pequeña porque en esta ocasión pues no es para una entrada a un swap es únicamente para cumplir esta petición y bueno pues por ahí también quiero comentar les van a estar viendo lo que le agregué aquí es un glitter negro no es holográfico es un líder normal estoy poniendo también un glitter holográfico en otro tono de rosa que sería como un tono cereza voy a estar agregando este que es un líder en blanco mate que tiene por ahí algunos pedacitos como de ala de ángel plateado muy muy leve por aquí yo pensé que traía una basurita pero no era parte del mismo glitter que estaba como hecho bolita entonces ahí se lo dejé le voy a estar poniendo también un poco de cola de sirena holográfica en color blanco de esta de recollections igual que un tono rosa y finalmente le voy a estar agregando un poquito de arena negra la arena chica la podemos conseguir en las tiendas de manualidades y la verdad es que nos es muy útil para los mixes únicamente el secreto es no poner demasiada cantidad o sea es nada más una una manera de que nos rindan más y de darle un poquito más de color pero sin llegar a ser pesado porque como es gruesa entonces no debemos abusar de ella y bueno el resultado está ahorita que le se los muestre en un en un tip ya puesto se ve increíblemente hermoso y bueno me gustó tantísimo chicas que decidí que voy a obsequiárselos la mecánica va a ser la siguiente a todas las chicas que comentan en este vídeo y que digan yo lo quiero así tal cual yo lo quiero y me pongan de dónde son la única meta que nos vamos a poner es que lleguemos a los 4500 suscriptores antes del viernes hoy es día martes martes este martes 17 estamos hablando de que tenemos miércoles jueves y todavía el viernes hasta las 12 de la noche para cumplir esta meta no nos faltan muchos estamos arriba de los 4 mil 300 entonces este podemos nosotros fácilmente si ustedes me ayudan a compartir el vídeo cumplirlo y bueno pues eso sería lo único para que se les sorte entre todas las chicas que comenten en este vídeo que lo quieren obviamente es más chicas no les estoy mintiendo ya pasamos los 4400 así que está súper fácil obviamente no va a ir solamente el mix se los voy a estar acompañando de otras cositas va a incluirles un lápiz de estos que son para para tomar los cristales que tanto les he enseñado y que me han dicho que les han gustado muchísimo y que no consiguen el tipo de cera con el que yo lo hice les voy a incluir algunos otros mixes que yo he realizado por aquí les voy a mostrar la parejita que fue el de mickey mouse para que tengan a los dos y también chicas comenten aquí si les gustaría que les haga un diseño usando este mix y pues ese sería la segunda parte de lo que les ofrezco el día de hoy así que pues ya saben está bien fácil tienen que poner aquí en los comentarios yo quiero de dónde me están viendo y pues compartir el vídeo para que podamos llegar a esos 4500 que únicamente nos faltan ya ya checando aquí números nos faltan 64 quiere decir que que si se puede lograr es una meta muy muy alcanzable y bueno pues podrían tener la oportunidad de llevarse este mix y otros otras cositas que por ahí les estaría yo mandando así que bueno pues está muy fácil la verdad es que en persona se los garantizo les va a encantar porque se ve precioso y queda este pues queda un set muy colorido con colores muy de moda muy muy utilizado de verdad que la cantidad que les voy a mostrar en las bolsitas al final les rinde para aproximadamente unos 10 gramos es decir que les alcanza para muchísimos sets entonces la verdad es que si vale la pena y les les repito les voy a estar incluyendo otros mixes y pues por ahí unos unos detallitos sorpresa aparte de el lápiz para tomar los cristales ya ustedes aquí van a poder ver cómo es que que va quedando yo no le he puesto el acrílico únicamente estuve tomando perlas de acrílico cristal muy húmedas para poder levantar la mezcla y luego la estuve colocando aquí sobre una base un tip cristal precisamente para que se notara todavía más como es que brilla como es que queda y yo sé que les va a encantar así que pues fácil a ponerse pilas chicas comenten compartan y ya el próximo sábado estaríamos viendo el resultado si logramos la meta entonces ya estaría haciéndoles el sorteito express así es rapidito rapidito para que se lo puedan llevar bueno chicas pues entonces espero de verdad que les guste espero que les llamen la atención espero que participen sobre todo que lo compartan que me regalen un like no se olviden este también si todavía no se animan a suscribirse háganlo es gratis y bueno pues por aquí estaremos trayendo más ideas más más este pues variedad de todo tipo que traemos aquí en el canal todo con referente a lo que es las uñas y bueno pues miren aquí ya están viendo cómo es que lo vacío en las bolsitas les comentaba al inicio no hice mucha cantidad únicamente me estuvieron saliendo tres bolsas para para obsequiar 3 así en la parejita con el de mickey y el que me quedó obviamente para mí ya ya para poderles hacer el diseño bueno ahora si me despido chicas nos vemos estaré muy muy pendiente no se les olvide compartir comentar yo lo quiero y bueno pues nos vemos en el siguiente bye y